Nunca beijan, nunca beijan, nada, nunca beijan Hermanos, dos hermanos, nunca beijan Nunca beijan, nada, nunca beijan Hermanos, dos hermanos, nunca beijan Papá, nunca beijan, nada, nunca beijan Hermanos, dos hermanos, nunca beijan Papá, nunca beijan, nada, nunca beijan No me trago, no me trago, nada, nunca beijan No mette más goēr no mette más goēr no Touche cabrera No mette más goēr no mette más goēr no Touche cabrera os vont souflier Povent souflier Povent souflier Mand No llos des want Polyos des want Disjúr pés Mocha búle Pocha búle Nad No Force cabrera Vent jou Pocha búle Nad Mohsplit Moyo su pepper È baptized ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!